Muy buenas a todos, aquí estamos otra vez en la Tierra de Total War Y... Nos habéis perdido Bueno, en realidad no os habéis perdido nada Pero había grabado Un capítulo Y el ordenador se quedó pillado Y se ha grabado mal Pero bueno, yo ya sé lo que va a hacer la IA Finalmente he puesto El juego en español Y sé lo que va a hacer la IA Va, los vándalos Van a volver Y van a irse a A Sicilia A conquistarla Vamos a ver si hace lo mismo O no A ver, la investigación Quiero... Prisión Vamos a ir a calabozo Podemos ir aquí Cuidado con eso Vamos a apoyar eso Que es un turno No gasto Pero tenemos de sobra Y vamos a poder construir Una... Un campamento mejor Para reclutar soldadesca Bueno, soldadesca soldados Ahí está Un ejército potente tiene la IA Me ha sorprendido Solo envío a uno Antes envío a dos No sé De enviar a otro Parece que no tienen dinero Para mantenerlos Tanto ejército, eh Hay que enviar y recuperar Lo que han conquistado De Sicilia Y marchar sobre Italia Gracias por ver el video ¡Suscríbete y activa la campanita! Vamos por aquí ¿no? Guarnición mejorada, suministros Vamos a ir por aquí pero vamos a ir por lo civil Vale, en teoría ya podemos ir Esto nos dará soldados buenos Mientras que aquí pues no tenemos absolutamente nada Construiremos Esto, son las tiendas de formación Lo que hay que construir Hombre, podemos ir por ahí Y tener más Un fuerte militar Un potente ahí Más 10 a las armaduras Pues También un campamento militar Bueno pero hay que avanzar Hay que ir avanzar Poco a poco Sin separarnos Ya avanzaremos más Hacia Italia Vale Ahora ponemos otra vez Lo del campamento Que malas unidades tengo la verdad Este es el único ejército decente Ahora enviarán otro ejército Los vándalos Ah pues no Oh que raro ¿no? Vale Pero se han asentado Al lado de Siracusa Creo Bueno Se vienen para Italia Ojo cuidado Que esto no me gusta nada Se vienen para Italia Hay que reforz Tenemos pocos ejércitos Y hay que reforzarlos muy bien Vamos a ocuparnos De los vándalos Y aguantar Y aguantar Vamos a ocuparnos Vamos a ocuparnos Vamos a ocuparnos Vamos a ocuparnos Nos toca Pero que raro No, la han dejado vacía, han conquistado ese nido Es muy, muy, muy raro De hecho vamos a mandarlos Los voy a mandar en marcha forzada No los puedo ahora poner Gano muy poco Tiene aquí Un sacerdote para controlar la población Pero no me gusta nada esta frontera No me gusta nada esta frontera Muy peligrosa Gracias Gracias Gracias. Más ejércitos. Es que no se los acaban. No se acaban esos ejércitos, manso. Y encima están... No sé dónde van. A Italia, supongo. A defenderse, pero... Vamos a ver. Bueno. Me estoy acordando ahora del primer capítulo y... Todo el mundo cre... Bueno, todo el mundo seguro que... Todo el mundo se lo imaginaba de que iba a morir en la serie. Se me ocurrió la idea de... De irme... A... Con Justiniano. En la capital. Petición de Justiniano. A Bebelisario. A ver qué dice. De noche no dejo de escuchar a todos hablar de tus exitosas haza... Bueno. A ver. Parece que estás expulsando a los estrobos de... De Italia con tus propios brazos. Puedo confesar que me produce una cierta irritación escuchar muchas cosas sobre tu... Tus hazañas personales. No tanto de reconquista. No te inquietes. Mientras todo pobreza en mi corazón reinará algo. A ver. No quiero encender al emperador. Pero vamos a... A ascenderlo. No, no han enviado nada. Vamos a acampar. Y que... Eso se ponga bien. Luego podemos... No, son tres. Vale. Eh, ¿tengo una espía? Ah, sí. Es verdad. Que en el capítulo que... Que se grabó mal. Mi espía... Fue... Fue convertido para... Para la facción de los vándalos. Lo pers... Eh... Uso... No sé qué... Persuación. Persuación. Y... Pues me quedé sin espía. Pero ahora lo tengo. Es verdad. Vamos a ver si podemos hacer... A los moros no han aparecido... ¿Se me olvidó conquistar esto? ¿En serio? ¿En serio? Un ejército rebelde. Mira, está enviando ya... Flotas. Se me ha olvidado conquistar ese trozo. De Italia. Vamos, el emperador nos tiene envidia. Madre mía. ¿Y para qué los vándalos han venido y han dejado así la ciudad tan desprotegida? Se te mueren de hambre, macho. Creo que el único rino que no estoy en guerra es con el rino franco. No. Eso no. 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 Se van. Vuelven a mandar otro ejército. Difamación. Ahora vamos a callarlo. Su nombre es verdaderamente capaz. Hay que permitir... Marginado. Este es un rasgo margeno. Vamos a conquistar la ciudad. ¿Tienes más ordenes? Comandante. Lleguen las escuelas en el asunto. Dejad que los cogeran como caballos de caballos. No vamos a Claro es que Si lo vamos a poner en Campamento y yo me ocupo de esto Vamos a jugarlo Aunque Es que estoy teniendo muy pocas batallas en esta serie Vamos a ver No tiene que haber mucha complicación Tenemos proyectiles Vale La única complicación que nos pueden dar son sus Sus arqueros Y su caballería Los lanceros Es que mis ejércitos son malísimos Mira la ceniza todavía está por ahí Yo en este mapa yo ya he jugado Con el de Esparta Si Que venían los refuerzos Por aquí creo El asentamiento es el mismo Mi caballería se puede poner aquí Pero No Se van a tener aquí Vale Esta caballería aquí Bien Vale Vamos a ver como hacemos esto Podemos Atacar Vamos a sacar los proyectiles Vamos a sacar los proyectiles Vamos a sacar los proyectiles Que sus arqueros germánicos nos funden a distancia Están atacando a la infantería Vale Vamos a ir Dos por aquí Bueno tres Y otros tres por aquí Y estos se van a quedar aquí De refuerzo Vamos a atacar los lanceros Vamos a entrar ahora por aquí Vamos a rodear Corre Corre macho No te quedes atascado Miras es que no aguantan nada Voy a atraer a mis proyectiles No aguantan nada Son más malos que el hambre Voy a atraer a mi caballería ¿Por dónde los puedo colar? ¿En el hueco? Más malos que el hambre Aunque me haga fuego amigo Vale, están rodeados Vale, ya se están retirando Voy a atraer al general No sé Voy a atraer al general Para que se muera No nos damos fuerza ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nuestros hombres huyen del enemigo! ¡Es una vergüenza! ¡Vamos! Vale, ganamos este flanco Vale, ganamos este flanco ¡Retirate! ¡Vamos! Vamos a atar a la caballeria, métete aquí, nos retiraos vosotros también, que la caballeria se meta, vamos a atar a la caballeria, hala Vale, su caballeria se retira, la mía está ahí haciendo daño, vale, lo pasamos muy mal con la infantería, de verdad Seguirá a la armadura, actúe a tu comandante, agrega a la caballeria Entendido El enemigo ha reunido a sus tropas Ahora vamos a contar los proyectiles Como tu comandante, entendido ¡Ajá a la caballeria! ¡A la caballeria! ¡Nuestros hombres se han dado por vencidos y están huyendo! ¡A la caballeria! 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 ahora si enviala venga ahí está ponemos los lanceros no son ni buenos contra caballería 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 desmeto la caballería y ya está y ya está ¡Hala! ¡Estoy listo por orden! ¡Esta un enemigo! ¡Advance a velocidad! ¡A tu servicio! ¡Ataca con defensa! ¡El enemigo ha encontrado nuestras unidades escondidas! ¿Eh? ¡Ah! ¡Esta un enemigo! Si al final que ha solucionado la batalla sobre la caballería ¡Advance! ¡Entendido! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡Esta un enemigo! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Ahí está! ¡Vale! Salía mejor simular, ¿eh? Mi infantería es mala, mala, mala Pero mala, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Los lanceros! ¡Los mercenarios han cumplido! ¡Vale! Me he hecho! Y me he hecho muy bien... Un saludo de Western Toy Story ... ¡Dios dollop! ¡Nadre mía! Y adiós.